No las cortes! No! No las cortes! Estoy desculpado Segundo intento de cruzar a Macedonia Están centrados tranquilos Creo que se está banca esta camioneta ¡Vamos a comer mucho! ¡Tomamos mucho! Es un dato curioso Hubo un terremoto Tiró el 95% de la ciudad ¡Vamos! DALE Estamos ya, muy 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 cerca de la frontera y como que no se siente, ¿no? No parece, la calle es muy angosta si bien está asfaltada hace poquito parece pero pasan camiones Mucho movimiento para hacer una frontera Sí Pero en lo general es tipo una ruta larga sin infraestructura Pero bueno, como estamos acostados a un lago hay como playitas Para poner en contexto de donde estamos parados Estamos marcado en rojo esta Albania y en amarillo Macedonia dos países que están unidos por este lago Ogrín Hola ¿Todo bien? Gracias No sé por qué siempre me da miedo estas cosas Sí, sí que no tenemos nada pero igual es como que me ponen nerviosas No creo que literal ya estamos dentro de Macedonia ¿Ah sí? ¡Macedonia! País 20 ¡Qué locura! ¡Número 20! I'm sorry No, no nos van a dejar entrar Si tenemos el cozo vencido Si no nos dejan entrar allá no nos dejan entrar acá Eso es lo que estoy diciendo Porque si no nos aceptan tenemos que quedarnos acá en el medio Parados en el medio de Macedonia Parados en el medio de Macedonia No, ninguno en el otro lugar Nosotros lo pagamos siempre se nos renueva en agosto Estamos justo en esa fecha Y no lo habíamos pedido al de Generali que nos mande el comprobante Así que no nos dejaron entrar a Macedonia sin ese comprobante Hoy es sábado Lo intentamos llamar a Pepe y se llama Y no nos respondió Así que no nos dejaron entrar Y intentaremos el lunes o cuando tengamos el seguro ¿No? ¿No? Martes 12 menos cuarto Cierra el camping O sea no es que nos cierra Tenemos el check out en 15 minutos Siempre tarde nosotros Siempre tarde Aprovechando los últimos datos de internet Del wifi Subiendo todo a drive Trabajando mucho Ya le avisamos a nuestros clientes que íbamos a estar desconectados Un ratito ¿Por qué? ¿Hoy qué hacemos? Hoy vamos a hacer el segundo intento de cruzar a Macedonia Cosas que hacemos antes de cruzar a un país nuevo Son cinco cosas Y esto es lo que hacemos cada vez que cruzamos una nueva frontera Y más que nada los países que están fuera del espacio Schengen Que no tenemos absolutamente nada de datos Así que lo primero Primero Chip de datos ¿Qué hacemos con esto? Tenemos una página que vamos a dejar el link en la descripción Que tiene que ver con un listado de todas las compañías telefónicas en cada país Lo segundo que hacemos es buscar el precio del combustible del país al que vamos a ir Y ver y comparar si está más barato o más caro que en el país que estamos ahora Para ver si cargamos antes o cargamos una vez que entremos En este caso estamos en Albania y el combustible es lo más caro del mundo acá Creo que es el país más caro en el que vivimos el combustible Que está ahora 1.92 Y en Macedonia Que es el país al que vamos a ir Está 1.30 por lo que vivimos por internet Tercer punto Peajes Tratamos de buscar a ver si conseguimos un poco de información Sobre cómo es el sistema de peajes en el país al que vamos Hay diferentes tipos de sistemas Uno es la viñeta Otro es peaje manual Otro en Portugal por ejemplo Te leen la patente y ya te cobran directamente Entonces todo eso conviene averiguarlo antes de cruzar la frontera Y con eso también ya sabemos si vale la pena ir por caminos con peajes o no Como cuarto punto lo que hacemos es descargarnos el mapa En este caso estamos en un camping con internet Una vez que cruzamos a Macedonia no vamos a tener datos Entonces lo que hacemos es descargarnos el mapa con la zona en la que vamos a estar Y como quinto tratamos de tener algunos puntos de Park4night por las dudas Si son unos camping o alguno que tenga wifi mejor Por las dudas en caso de que pase algún problema Crucemos muy tarde, lo que sea Si no llegamos a tener datos Por lo menos tenemos los puntos marcados donde estacionar tranquilos y seguros Para el día siguiente salir a comprar los datos Si, también Park4night se puede descargar el mapa, ¿no? Si, la versión premium, nosotros lo pagamos como para soport para pagar la aplicación Bueno, eso de Park4night hay una versión premium y sale 10 euros anual Y es mucha la diferencia con el que no es pago, así que está bueno eso Segundo intento a Macedonia, a ver si esta vez nos dejan pasar A ver si esta vez nos dejan pasar Y se viene el país número 20 20 Que locura Que locura Número 20 A ver si esta vez nos dejan pasar Ahora si, Macedonia, allá vamos Esta vez hicimos la tarea, imprimimos el papel actualizado, lo tenemos ahí Lo bueno es que nos dura todo el año Así que, nos dejan pasar A probar de vuelta Si, estoy despacito, me voy a pasar la alfombre Ya Está bien Bueno, fue muy rápida esta Si, eran otros tipos País 20 No puedo creer Ahora sí, oficialmente, País 20 ¿Qué nos espera de este país? Vamos a buscar todo ¿Todo? 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 Bueno, primer punto lo tenemos a 5 minutos de la frontera Literal, es más Está la frontera acá abajo Vamos a ver este monasterio Y después de acá Vamos a seguir recorriendo este lago Hasta llegar a la ciudad de Orrid Un cartel decía que Orrid es parte de la UNESCO Así que tal vez sea patrimonio de la humanidad O algo así la ciudad Estamos en un lugar muy turístico Porque está lleno de gente Por más de que sea verano Es el monasterio con más gente del mundo Me parece Porque nunca vimos un monasterio tan lleno Hay una playita pública En la que viene todo el mundo Por eso te cobran estacionamiento y eso Y acá estamos, arriba de un puente ¿Qué tiene? Muchas monedas Estoy para tirarme y agarrar todo Acá llegamos a la entrada del monasterio Este monasterio ortodoxo Es uno de los lugares más conocidos de Macedonia El monasterio se fundó en el año 905 Por el maestro Nahum Discípulo de dos monjes Quienes crearon el alfabeto cirílico La iglesia del monasterio Fue destruida por los otomanos Y reconstruida por fases Sobre los cimientos originales Dentro de la iglesia Está la tumba de Sam Nahum Y la leyenda dice Que si apoyás la oreja en el lecho Todavía se pueden escuchar sus latidos Nosotros no lo probamos Pero sí vimos creyentes haciéndolo Volvimos a usar las bicis Después de mil años Está la gente súper tranquila acá Al costado de este lago Y es el único lago que hay en todo Macedonia Así que para mí que la gente Viene a vacacionar acá Bueno, conseguimos un plan ¿De cuántos gigas? 100 gigas Y el chip nuevo sale de 350 Así está el plan Bueno, estamos en otra ciudad Que es bastante grande De las más grandes de Macedonia ¿Qué se llama? Vitola, con B larga No encontramos mucha información Así que veremos Hasta ahora las dos ciudades que conocimos Que son Orrid y Vitola Las dos tienen una calle peatonal Larguísima Con locales de los dos lados No hay ninguna marca que conozcamos Son todas marcas O copia O marcas Que no conocemos Y ahora estamos yendo a visitar La Torre del Reloj Que es uno de los puntos icónicos de esta ciudad A ver si conocemos algo de la historia Justo llegamos en el horario En que está sonando el reloj Y suena Cada seis horas Según decía el cartel Pero no son en punto ni ahí Son cuatro menos cuartos Qué raro ¿Qué más le diste en el cartel? Que por acá había un bazar En el que se vendía mermeladas Miel y todo ese tipo de cosas Y que está entre una Hay dos mezquitas Que son las que señaló Sophie recién Y había una iglesia por acá cerca Que también era como el centro de la ciudad Acá vendían todo La torre se reconstruyó Se hizo más alta en un momento Y que también Le cambiaron el mecanismo varias veces al reloj Siempre fue torre del reloj Pasó a tener horario turco Y horario europeo ¿Te gustó la ciudad? Llegamos al bazar Me parece que no es la hora pico Creo que tenemos todo para nosotros Pero hay muchos locales O cerrados O con poca onda A mí no me gusta mucho esta ciudad Hay de todo O sea, para comprar acá hay de todo Tienes electrodomésticos, bicicletas Tienes valijas Tienes ropa Tienes Todo Bueno, y en este momento Estamos yendo rumbo a una bodega Macedonia del Norte Tiene una zona Vinícola Vinícola Que es tipo en la región top De los vinos de Macedonia Se llama Tikves Creo que es así Porque pasa un río muy importante por ahí Y bueno De ahí sacan el agua para las uvas Así que estamos yendo a una bodega Que además Encontré que tienen un área celeste Donde podamos dormir directamente en la bodega Así que vamos a ver que onda Genial eso Y otro dato curioso Es que en Macedonia Los productos que más exportan Son el tabaco y el vino Y en una ciudad Que al final no vamos a ir Se encuentra el museo del tabaco Más grande del mundo Justo estábamos buscando Información de Macedonia Del Norte Porque es Macedonia del Norte No Macedonia Y otro dato que leímos Es que Nos dimos cuenta que es verdad Es el Segundo país Con más montañas En el mundo El 85% de su territorio Son montañas Eso es un dato curioso Primer peaje De Macedonia Nico había leído Que solo hay ¿Cuántos peajes acá? Menos de 20 Creo que hay 10 o 15 Como mucho Muchas gracias Pudo pagar con tarjeta Creo que se está bancando esta cabineta La verdad que Besito en la cola Llegamos a la bodega Llegamos a la bodega Lo primero que hay que saber de Macedonia Es que Macedonia Ya no se llama Macedonia Sino Macedonia del Norte O República de Macedonia República de Macedonia del Norte Y antes Pertenecía A Yugoslavia Que a Yugoslavia Lo conformaban Seis países Eslovenia Croacia Bosnia Serbia Kosovo Renegro Y Macedonia Y en 1991 Se independizó Y Macedonia Es una región De esta zona Del continente europeo Que está medio dividida La mayor parte está en Grecia Está comprendida dentro De los límites de Grecia Después otra parte Está dentro De lo que hoy es Macedonia Una parte en Bulgaria Y un poquitito En Albania Y Serbia En Albania Cuando se independizó Esta república Lo que quería era Poner el nombre de Macedonia Pero Grecia Puso el grito Diciendo No quiero que se llame así Y entonces Acordaron En 1993 Acordaron Que se llame provisoriamente Como Antigua República Yugoslava De Macedonia Y en 2019 Lo afirmaron Que de Andes de Nueva Lograron ese acuerdo Como permanente Exactamente Así que desde 2019 Que se llama Macedonia del Norte Y como decías vos Para los amigos Macedonia Para los amigos Macedonia Nosotros le vamos a decir Macedonia Más cortito Más cómodo Pero hay que saber Que hay una región Que se llama Macedonia Que está mayoritariamente Dentro de los límites Creo que era 53% Grecia 35% Macedonia del Norte Un 10% Bulgaria Un 3% Albaña Y 0,3% Claro Entonces Nada Como estaba dividida así Grecia puso el El grito en el cielo Así que nada Vamos No sé si dijimos Que estamos estacionados En una bodega Que nos dejan pasar la noche Gratis Porque no consumimos nada Ni electricidad Ni nada Exacto Va, consumimos Alcohol Claro Vamos a hacer la degustación Y cuando les preguntamos Nos dijeron Mira, te podés quedar sin drama Y vamos a degustar vino Vamos a hacer un Amamos el vino Nosotros Así que Vamos a comer Vamos a comer Y a tomar vino Ahí vamos Vamos a comer mucho Y tomar mucho Sí Qué rico que va a estar esto Tiene una pinta Bueno Vamos con uno Que se llama Perfect Choice Que tiene Es un menú De tres pasos En el que Primero es Un plato de quesos El segundo Es un plato de cerdo Y el tercero Es un postre Es un chocolate cake Y el precio Es un poco caro Sale 100 euros Los dos Tres botellas de vino Y lo que te sobra Te lo llevas Así que está bueno O sea Ellos descorchan Con cada plato Y vos te llevas Lo que sobra Si te querés tomar Tres copas acá No importa Te las podés tomar Es toda la botella tuya No, no, tomemos las tres botellas Bueno Es fuerte Le pusieron girada Para bajarlo un poco Pero se siente Es un lomo de cerdo Con un pinche Con una mermelada De ciruela en el medio Y se cocina Durante seis horas En horno Y acá se ve la ciruela Ahí se ve la ciruela Para combinar Y maridar Con este vino Bueno Está haciendo Un proceso De decantación Trajo un artefacto De vidrio Donde va a decantar El vino Se va A oxigenar Seguramente también Y de ahí Lo vamos a probar Es la uva De la zona Eso sí Vinimos a probar Esta uva Y Le llaman Mike Tyson Porque pega fuerte Este que es el que más nos gustó Nos tomamos la mitad El primero No tomamos mucho No tomamos mucho Y este No sé Que onda Me lo voy a llevar Así Que me lo voy a llevar Que me den el vino En general No fue el mejor Pero estuvo bueno La comida Como que A ver Los primeros quesos Parecían Quesos del supermercado No sé Como muy tirados Así El Cerdo Estaba medio seco Y para mí Le faltaba un poco más Para lo que pagamos Le faltaba onda Claro Le faltaba onda Para lo que pagamos Como que le faltaba más Bargulitas Y eso Y después el postre El cheesecake Medio artificial Y el de chocolate A mí me gustó Porque como todo Lo de chocolate Pero bueno El vino bien El blanco A mí me gustó mucho No sé vos El blanco fue un poquito fuerte A mí me gustó Pero creo que el mejor Y los dos coincidimos En el cavernet En el cavernet La mañana Seguimos Nos estamos por ir De esta bodega Y vamos a pegar La bandera de Macedonia Hay una humedad De locos Nos estamos muriendo Mucho calor Mucho, mucho, mucho Y bueno Como contamos ayer Esta bodega A ver No nos convenció del todo Como experiencia gastronómica Le faltó un poquito Hemos comido en lugares mejores Eso es verdad Pero la gente Muy copada Muy amable Eso seguro Las vistas son terribles El lugar está muy bueno Y muy bien puesto Y otra cosa Es que si no venís Si no consumís en el bar este No pasa nada El parking Creo que se paga 7 euros la noche Y creo que está bien Porque vimos Bastantes lugares En Park For Night Que eran inseguros O que robaban Y que se yo Así que este punto está bueno Lo voy a poner El link en la descripción Para que les quede Por si uno viene Y también tienen electricidad Wi-Fi Que no nos funcionó bien Pero que tenían también la opción Así que nada Como lugar Está bueno Lo único que la opción De las comidas Me pedo Vamos a pegar La bandera Creo que es mi Bandera preferida Es muy linda Es linda la bandera País Ah no Esto es un gran truquito Es ponerle detergente Para que después Se pueda corregir fácil Y después se seca todo junto Ay que lindo País número 20 ¿Qué más lo sé todo esto lleno? Número 20 No puedo creer Algo que se ve mucho En esta ciudad Son estos colectivos De dos pisos Ingleses Estamos ya en el centro Centro de Skopje Y estamos yendo A un área Celeste Como dijimos antes Casi todos los lugares O parkings De par fortnite Son inseguros O que robaron O que no sé qué Y el único lugar Que encontramos así Sale 25 euros Pero bueno Lo vamos a pagar Si además Estaríamos siguiendo Nuestra regla De en ciudad grande Pagar algún lugar Por las dudas Y más con todo Los comentarios Que hay alrededor Y bueno Ya fuimos al taller Bueno Vinimos a hacer El cambio De aceite A la camioneta Están revisando Todo también Tren delantero Eje trasero Todo están revisando Hay unas cositas Por cambiar Y están trabajando En eso Y nosotros Trabajando Adentro de la oficina Ahora Por lo menos Está revisada Y hasta España Estaríamos bien Y todo eso Nos salió 210 euros Que la verdad Que está bien El precio Y a la tarde Vamos a hacer Un free walking tour Como en todas las capitales Para enterarnos Más de la historia Y aprender un poco más Con 41 grados Acá adentro Oficialmente Salimos Al free tour Nos estamos muriendo Estamos estacionados En un lavadero De autos Están Los chicos ahí recibiendo Acá los autos Entregados Mucho ruido Pero seguro Tiene cámaras Todo Y es lo más seguro Que encontramos Acá en Skopje Así que nada Nos estamos yendo Al free tour Que estamos llegando tarde Como dato de color La madre Teresa De Calcuta Nació el 26 de agosto De 1910 En lo que hoy es Skopje Macedonia A los 18 años Emigró de la ciudad Quedando toda su familia acá 8 de septiembre Macedonia Goverment Make a referendum En ese referéndum We were under Pressure Y si Hába 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 Contest En Macedonia En ese contest Chose Hába 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 Macedonia Es una ciudad muy única Y bueno Algo que nos contó El guía recién Que ese reloj Que tenemos ahí atrás Se frenó Después de qué Sí Esto era la estación de tren De la ciudad Y en 1963 Hubo un terremoto Enorme Que tiró El 6.8 creo Sí Tiró el 95% De la ciudad Y ese reloj Se paró En ese momento Entonces Quedó así parado Y todos quieren Que quede así Un intendente Se postuló Diciendo Si yo gano las elecciones Aguantar ese reloj Y por suerte no gano Dicen Así que nada Se mantiene esa tradición De que marca Un punto histórico Y una cosa muy interesante De esto Es que una vez que Pasó el terremoto Esto pasó en la era De Yugoslavia En la etapa de Yugoslavia El líder de Yugoslavia Tenía tan buena relación Con todo el mundo De que todo el mundo Incluso Rusia Estados Unidos Mandaron refuerzos Para ayudar acá Y para reconstruir la ciudad Entonces Por eso se la llama Escopje Como la ciudad De la solidaridad Porque Todos los países De todo el mundo Casi todo el mundo Estuvo ayudando Para reconstruir la ciudad Después de ese Terremoto Sí, nos dijo Que más de 100 países ¿No? Ayudaron Que es un montón Sí, es un montón Y por eso Hay muchas calles Que tienen nombres De ciudades Porque Les dedicaron un poquito De la ciudad A cada ciudad Que ayudó Sí, nos dijo Prague Bucarest No sé Un montón Sí, Londres De todo De todo Interesante Muy bueno Bueno Y acá Tras nuestro Tenemos el museo De Madre Teresa De Calcuta Y nos contó Que está acá Este museo Porque cuando La Madre Teresa De Calcuta Se fue De Escopje Solo volvió Cuatro veces Y le preguntaron ¿Te acordás Algo de tu infancia? Y ella Lo único que dijo Es Sí, me acuerdo De este lugar Porque acá Estaba la iglesia A la que yo venía La primera vez Que vino Después de que se fue Fue después del terremoto Vino a ayudar Y ahí fue Que le preguntaron eso Entonces La capilla La iglesia Estaba destruida Pero dijo Acá estaba la iglesia Donde yo venía siempre Y es por eso Que hicieron El museo acá Bueno En el free tour Nos dieron Una tarjetita Para probar El trago típico De acá Gratuito O sea Nos dieron La tarjeta Gratis Para que lo probemos Se llama Rajilla Y No es Típico De acá Pero es típico Como se toma Se toma También creo Que en Turquía Que en Grecia También se toma Pero se toman De forma diferente Nosotros Vamos a probarlo En modo shot Pero nos dijo Que se toma Con un vaso De agua Como para ir mezclando Un poco Y hacerlo un poquito Más leve No tiene El vaso de agua No tiene El vaso de agua Y al lado Y al lado del agua Tiene olor muy fuerte Tipo a whisky O a alcohol Turo Si Dicen que es un alcohol fuerte Horrible Me hace acordar A los primeros pedos Bueno y este Lavadero Es nuestra casa Por esta noche Hay unos vecinos Ahí Hasta mañana Bueno Nuevo día En Macedonia Del Norte Estamos yendo Al Cañón Matka Que es un lugar Muy turístico Acá en Macedonia Y está muy cerca De la ciudad Y estamos yendo En colectivo Que ahora vamos a mostrar Cómo funciona Acá en Macedonia Bueno ya lo primero Sabemos que nos tenemos Que tomar el 60 Pero No es como En todos los lugares De Europa Que te dice Que bond Disparan acá Sino que tendremos Que esperar Y supuestamente Pasa cada una hora Hoy Está explotado No 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 Nos bajamos del bondi Al almuerzo El arrocito Que sobró de ayer Muertos de calor Pero Al costado el río y de la sombrita y por acá tenemos una represa eléctrica tenemos el cañón de fondo tenemos la represa hidroeléctrica acá adelante y tenemos el río que sale después de la represa y también vemos los cables por allá atrás pero están tapados por la montaña vamos que quizás hacemos kayak vamos a ver vamos dale arrancamos remen 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 salvedo refrescante al mil llegamos hasta la cueva pero tenemos el problema de que está lleno de piedras y venimos descalzos entonces se nos está complicando llegar así que creo que vamos a tratar de ir con en el kayak y después a volver ya pasó casi una hora desde que salimos con el kayak paramos varias veces igualmente pero ya no nos dan los brazos y no sé cómo vamos a hacer para volver vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si estamos muertos pero ya no queda nada estamos volviendo estamos a mitad de camino así que nada a seguir y me duelen los brazos pero estuvo bueno estuvo lindo tardamos dos horas una hora y media en ir y venir llegamos hasta la cueva no pudimos subir porque estábamos en patas y nos costó la hora y media 13 euros con algo no está mal como para eso y nos dieron el vuelto en denas una recomendación si van a venir acá es que este puestito es el primero que aparece cuando venís y este tiene una diferencia con el segundo que es el que suma nosotros que los barcos no pueden entrar a la cueva no tienen permiso ni licencia para estacionar ahí entonces van y vuelven nada más y lo es el lugar el segundo lugar que es el que está cerquita del restaurante si tienen permiso para estar ahí en la cueva y vas caminando hasta la cueva son dos minutos caminando así que mejor ir al más lejano cuando exacta después de una parada por kosovo que eso lo vamos a mostrar en el próximo vídeo estamos volviendo a macedonia buen día estamos en nuestro último punto acá en macedonia antes de volver para albania y estamos en un parque nacional en uno de los tres parques nacionales que tiene macedonia y este se llama Mabrobo por el lago que tiene el lago también se llama Mabrobo lógicamente y está en el medio de las montañas estamos volviendo super fresquitos y bueno ahora estamos saliendo a recorrer el lago a ver que hay a ver que vemos tenemos esta iglesia que pasó en esta iglesia se llama la iglesia de san nicolás o también conocida como la vieja iglesia y acá estábamos leyendo y dice que la iglesia ahora está en ruinas que el techo está derrumbado pero que igual se puede entrar a visitar y después ahora no está tapada pero en invierno creo que se llega a tapar si habíamos leído como que se tapa en invierno por la altura del lago el lago es artificial eso no sé si lo dijimos pero que se tapa con la altura del lago y nosotros ahora estamos en verano y se ve toda la iglesia el agua está súper baja se ven muchas columnas caídas acá y allá y se está terminando este súper capítulo este súper país qué puntaje le pones a Macedonia y del 1 al 10 capaz que le pongo 7 o 8 yo creo que tal vez le faltaban algunos lugares un poco más copados para este tipo de turismo porque se nos complicó bastante vaciar aguas o cargar aguas o esas cosas y varios puntos estaban un poco inseguros por los comentarios pero en general nos gustó está bueno conocerlo y nada a seguir viajando a seguir viajando como decimos siempre darle like suscribirse comentar compartirlo con amigos todo lo que se les ocurra nos ayuda muchísimo todo eso así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo chau chau se viene un nuevo país en este canal de youtube y vamos a mostrar Kosovo vamos a ver si podemos llegar estamos en Skopje en la capital de Macedonia del Norte estamos muy cerquita de la frontera y hoy vamos a intentar cruzar si mamá si ves este vídeo perdón no te voy a contar hasta que volvamos de Kosovo vamos a ver si te os contestan ya si 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 Gracias por ver el video.